Mujeres empoderando mujeres, ese fue el lema de un evento en que jóvenes en la sede de Homeboy Industries hoy escucharon los inspiradores testimonios de dos grandes líderes que están marcando la pauta para el futuro de muchas jovencitas. Norma Rivero estuvo ahí presente, así que Norma cuéntanos cómo fueron pues o quiénes fueron las invitadas especiales para este lado de aquí. Ahora sí, cuéntanos Norma, quiénes fueron las invitadas especiales para esta celebración de el mes de la mujer. Enrique, buenas tardes y las invitadas especiales a este evento fueron la admirada y querida activista Dolores Huerta y también la Fonsa Butler. Ella es la primera mujer negra y de la comunidad LGBTQ que sirve en el Senado Federal por el nombre representando a California y ambas han roto barreras. Decenas de mujeres de organizaciones en Los Ángeles y jóvenes que han reconstruido sus vidas tras sufrir desamparo expresaron sus puntos de vista frente a estas líderes cuyas batallas y victorias las inspiran a seguir adelante. Hay mujeres latinas, mujeres negras y estamos viendo en realidad el esfuerzo que están haciendo todas ellas para cambiar nuestras comunidades. La batuta de este esfuerzo en diferentes épocas y áreas ha sido llevada por mujeres como la activista por la igualdad y los derechos de trabajadores Dolores Huerta y por la senadora de California La Fonsa Butler. Es la primera mujer negra y de la comunidad LGBTQ en servir en el Senado. Este fue su mensaje para futuras generaciones. No renunciar a la lucha. Hay veces nos cansamos, pero debemos volver a levantarnos y seguir haciendo el trabajo que sabemos es importante. Pero el legado de estas líderes es testimonio de lo lejos que hemos llegado. Porque 50 años antes yo no podía estar aquí en esta posición. Sin embargo, el camino todavía es largo para poder estar a un nivel igualitario y justo. Mi mensaje a ellas fue no solamente que sigan adelante, que no se dejen, pero que también que tienen que organizar más jóvenes porque sabemos que la necesidad de nuestra comunidad es muy grande. La desigualdad sigue siendo palpable no solo en la representación, sino también en la compensación. Un ejemplo es que las latinas en promedio ganamos solo 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Legisladores, gracias a la lucha de activistas como Dolores Huerta, están trabajando en una enmienda a la propia Constitución para la igualdad. Si podemos pasar esta enmienda, ya estamos muy cerquitas. Luego, no solamente vamos a tener que todas las mujeres son iguales como los hombres en términos de compensación, etcétera, pero también en sus derechos de su libertad de reproducción. Bien, y siempre es inspirador estar aquí en Homeboy Industries, pero más en el día de hoy, donde vi a mujeres inspirando a otras mujeres a seguir luchando para que tengamos un puesto en cada mesa donde se toman decisiones importantes como debería ser. Yo soy Norma Rivero, Telemundo 52. Gracias.